Alexa Bliss con máscara All Elite Wrestling invadirá el WWE Network Por fin el Omega campeón mostró su título La broma que se salió de control de Andrade Y lo que siguió después con una aparente firma Carístico explota contra Consejo Mundial de Lucha Libre La empresa serie estable, sí señor Todo esto en este video de noticias de tu canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs con tu amigo Willow Bond Hardy Y por lo pronto, comenzamos Muchos no se dieron cuenta que el famosísimo April Fool's Se hizo presente dentro de la lucha libre mexicana De hecho, inició Abril con una serie de noticias Que definitivamente eran bizarras y muchas Pero muchas pasaron el filtro de la broma Pero algunas se quedaron en el medio Justamente fue la broma de Andrade con respecto A enfrentar a un boxeador, Julio César Chávez Jr. Ya que fue una broma que fue escalando entre un medio Hasta el propio luchador Incluso la prensa hizo eco de esto Pero, ¿no se dieron cuenta de lo que estaban hablando? Podría ser interesante, claro que sí Pero en este momento no hay apertura Y no hay cabida para que un Andrade se enfrente a un boxeador Ahorita simple y sencillamente nos tenemos que centrar ¿A dónde rayos va a ir Andrade? Y de hecho, después de esa broma que como te lo digo Si lo leíste, era una broma Andrade contra Julio César Chávez Lo que vino después fue una bomba en el Twitter Una hoja blanca y una pluma fue lo suficientemente grande Para que la gente se alarmara Y ya empezara a hacer teorías conspirativas De en qué empresa vamos a ver a Andrade próximamente Aunque bueno, hay que aceptarlo Todo esto fue gracias también a Lucha Libre Online Que enalteció las cosas Y que realmente todo esto es una ramificación De lo que realmente sucedió Andrade está demostrando que ya está por firmar con alguna empresa Pero puede que no sea una firma exclusiva Puede que simple y sencillamente sea para una fecha Y aquí el escenario es muy amplio Porque mencionó una nueva empresa en México Mencionó que no va a firmar de manera exclusiva Ni con Triplán ni con Consejo Mundial de Lucha Libre Y evidentemente solamente deja la apertura Para firmar de esta manera con Ring of Honor O Lilith Wrestling O incluso, por qué no, Nuevo Japón Al final del día Andrade sigue jugando con nosotros Andrade sigue demostrando Por qué es el agente libre más relevante de este momento Y Andrade sigue dando cátedra a muchos Pero muchos luchadores De cómo se hace ruido A pesar de tener más de una semana que saliste de la WWE En un escenario donde prácticamente No estaba siendo utilizado De hecho, podríamos denominar que Andrade está recuperando el tiempo perdido Donde teorizas, donde argumentas que va a llegar Andrade En próximas semanas, próximos días O por qué no, próximas horas Vamos a hablar del siguiente tema Y es que ronda el rumor de que WWE Va a enmascarar a Sister Abigail Alexa Bliss En algún momento Se habla de una máscara con diseño prácticamente igual O tal vez, solo tal vez un poco diferente Al que vemos en este momento con Bray Wyatt de Finn Eso podrá ser interesante hasta cierto punto Esperemos que si esa idea se llega a materializar Definitivamente está para ocasiones especiales No hay fecha definida para cuándo se va a acabar la historia Entre The Finn, Randy Orton y Alexa Bliss De hecho, Alexa Bliss es la que más está evolucionando En toda esa historia Y prácticamente le está dando un giro radical a su carrera Ahora bien, yo te pregunto ¿Tú quieres ver a Alexa Bliss enmascarada? ¿O prefieres verla como la estás viendo en este momento? Vamos a hablar de la noticia que impacta directamente Al WWE Network Y es que All Elite Wrestling lo invadirá La superestrella de Tony Khan El hombre, como le decían aquí en México Chris Jericho estará en el podcast de Stone Cold Steve Austin el día de mañana Esta noticia está haciendo eco desde el día viernes Si no estoy mal Y el día de hoy el propio Steve Austin comenta que Vince autorizó que Jericho llegara a ese podcast Por lo cual, vemos como Jericho, a pesar de todo Sigue siendo alguien relevante y apreciado Por la gente de WWE Se va a dar polémica definitivamente Va a hacer mucho ruido todo esto Y en algún momento se puede conectar Con el evento que se supone Vamos a ver si no estoy mal este mismo año En Arabia Saudita Donde va a mezclar también un sinfín de luchadores Aunque claro, no es tan grande como un Jericho El luchador que va a estar en esa cartelera Al lado de luchadores de All Elite Wrestling Pero aún así son movimientos destacables Y son movimientos a comentar ¿Tú qué opinas de esta reunión entre Jericho y Stone Cold? Que entre paréntesis, evidentemente Es una reunión entre WWE y All Elite Wrestling Déjame tu opinión aquí en la parte de abajo El día miércoles, como ya es costumbre Se vivió el All Elite Wrestling Dynamite Y evidentemente, el programa semanal de NXT Primeramente vamos a comentar que Santos Escobar Retuvo su título crucero ante Tyler Breeze Después de lanzar un reto abierto El Hijo del Fantasma sigue demostrando Por qué pudiera ser un excelente producto televisivo Para la empresa de los McMahon Porque vemos cómo domina las promos Cómo domina el idioma Y definitivamente cómo es un campeón creíble Que sostiene una historia También sorpresivamente se libera Lo que va a ser el debut de Taya El próximo 13 de abril Va a aportar un nuevo nombre Que definitivamente no a muchos les agradó Pero bueno, al final del día Ya tenemos una fecha Para que la güera loca La perra del mar Llegue a la marca de oro A la marca amarilla Y vamos a ver cómo se desarrolla su personaje Por otra parte En el Dynamite El Bullet Club En este caso Good Brothers y Kenny Omega Se estuvieron enfrentando A Lucha Brothers Y Laredo Kid Era una excelente lucha Aquí lo que voy a destacar Aparte de la victoria del Bullet Club Es que es la primera vez En mucho tiempo Y corrígeme si estoy mal Que Kenny Omega Saca el Mega Campeonato El Omega Título En un escenario De OLED Wrestling Y si tuviste este programa Y fuiste muy poco observador Hay que destacar Que ese Omega Campeonato Parecía ser otro O bien Esos cuidados Esos pulidos Que le dan en el extranjero Definitivamente Realzan mucho El Omega Campeonato De AAA Esperemos que AAA aprenda Y logre hacer esto Con el título Una vez regrese Este campeonato A nuestro país Si es que eso En algún momento Acontece También haciendo Un pequeño paréntesis He de decir Que me detuvo bastante Lo que fue la lucha Tipo arcade Que estelarizó Este evento Del Dynamite Una vez dicho Todo esto Vámonos a lo siguiente Místesis Junior Totalmente masacrado Totalmente evapuleado Totalmente exterminado Prácticamente Por lo que fue La dinastía Caronte Esta dinastía Que fue muy realzada En lo que fue La Copa Junior Porcarístico Y que ese tema Se tiene que desmenuzar Poco a poco Definitivamente El que en lugar De mostrarte videos De noticias Jueves y Viernes Santos Le haya decidido Mostrar otro tipo De contenido Atrasó bastante Lo que es Esta mención Pero aún así Tenemos que destacarla Por lo que representa Sabemos que en AAA Una rivalidad Entre Místesis Junior Y Argenis Surgió De hecho Argenis ya no había sido Utilizado por la Tres veces estelar Hasta que En alguno de estos Programas de autolucha O estos programas Que se están grabando Para sintonizarse Meses después Se le pudo ver a Argenis Por ahí en el escenario De AAA De hecho Hasta el momento No sabemos si Argenis Ya salió de la empresa Aunque bueno También cuando salieron Su hermano Doctor Caronte Junior Y lo que fue Argos Aunque nos enteramos De en que momento Salieron hasta que Simple y sencillamente Ya no los vimos Y los vimos más En el ambiente independiente Pareciera ser Que este escenario Es el perfecto Para que se lleve a cabo Esta rivalidad Y siguen jugando Con llegar a una lucha Máscara contra Máscara La verdad es que Esa rivalidad Y esa lucha de apuestas Si hubiera sido Muy atractiva En AAA Pero o se tardaron En hacerla O definitivamente Nunca existió la idea Dentro de la Tres veces estelar Simple y sencillamente Fueron los luchadores Que se encargaron De avivar Este encuentro Y este es el resultado Místesis Totalmente Vapuleado Después de ser atacado Por la dinastía Caronte Para mi Es algo muy bueno Lo que inició Como un Black Warrior Contra Carístico De nuevo Y donde se focalizó Todo a la nostalgia Al recordar como Místico en su momento Había desenmascarado Black Warrior Ya se está convirtiendo En otra cosa Antes de avanzar Con el tema estelar Te quiero hacer una mención Honorífica Y es que En este mismo evento Al que nos estamos refiriendo Villano Tercero Junior El nuevo ídolo De la dinastía imperial Se estuvo coronando Como nuevo campeón Welter De la alianza De Aul Como se le conoce Hoy en día Esta alianza Y definitivamente Villano Tercero Junior Sigue levantando El nombre de los villanos En el ambiente independiente Regresando a Carístico Definitivamente Todo iba bien Hasta que En estos últimos días Se ha estado empezando A ser cada vez más viral Las declaraciones Que hizo Contra su propia empresa Consejo Mundial De Lucha Libre Y es que Este tema que tocó Tiene mucha relación Y prácticamente toda Con las políticas Que te comenté En el video anterior De 2 más 3 caídas Sin límite de tiempo Donde te hablé De los luchadores Betados De la empresa Definitivamente Carístico Menciona Un escenario Que ya sabemos Muchos Y que nos hemos Percatado Con otros luchadores Que están dentro De la empresa Pero que también Quieren ingresar En algún momento Carístico Menciona que Por más que se ha cansado De recomendar A su familia Doctor Caronte Junior Arjenis Y Argos Nunca Pero nunca Hasta el momento Se les ha dado Una oportunidad Ni siquiera Para eventos especiales Por lo cual Vemos como A la máxima Cara de la empresa Ni siquiera El último boom De la lucha libre Mexicana Se le conceden Ciertas peticiones Que muchos Considerarían Como caprichos O tal vez Como algo justo El remata Su declaración Que otras personas Luchadores Recomiendan A ciertos atletas E inmediatamente Se les da Una oportunidad Para que otros En este caso El por ejemplo Tenga que doblar Las manitas Quedarse callados Porque si molestas A alguien Si tocas La fibra sensible De alguien Importante Y relevante Dentro de la empresa Posiblemente Tengas muchos Pero muchos Problemas Las políticas Del consejo Mundial de lucha libre Son conocidas Por ser manejadas Tanto por programación Como por ciertos Luchadores Que ya tienen Mucho Pero mucho Poder Según Historias Anécdotas Información filtrada De medios Y propios luchadores Que las filtran Dentro de la empresa Sería y estable Carístico En ese momento Convirtió El regreso De una rivalidad Por lo menos A la mente independiente Entre Black Warrior Y Carístico En lo que sucede Dentro de las entrañas De la arena México Por lo cual Con este escenario Ya sabemos por qué Si luchadores Recomendados No tienen apertura Dentro del consejo Mundial de lucha libre Imagínate con luchadores Que no están recomendados Y que aparte Tienen años En el entierro Dentro de la empresa Y esta situación No es reciente Pareciera ya tener Mucho Pero mucho Tiempo Por lo que hemos visto Y hasta el momento Estas declaraciones No van a impactar En Carístico Pero tal vez Y solo tal vez Si hubiera sido Otro luchador Quien les hubiera dicho Hubiera tenido Muchos problemas Ya el propio Sagrado hizo algo similar El propio Fuego Hace años Se atrevió también A exponer al consejo Mundial de lucha libre Y hasta el momento Yo me pregunto ¿Dónde está este luchador? Entonces Esperemos que esto No se convierta En un Carístico Contra consejo mundial De lucha libre Y pueda convertirse En consejo mundial De lucha libre Da oportunidades A nuevos talentos Esperemos que eso suceda Vamos a esperar Si hay alguna actualización De esta información Y definitivamente Te la vamos a estar trayendo Por el momento Y sin más que decir Yo me despido De todos ustedes Mandándoles un gran abrazo Del tamaño de Super Porky Mi nombre es Lo Pong Hardy Y claramente estás en tu canal Producciones Lucha Vlogs Recuerda Suscríbete Comparte Y dale like A este video Búenete A todas y cada una De mis redes sociales Las cosas están aquí En la parte de abajo Y sin más que decir Por este instante Yo sensual y sigilosamente Me despido Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil